Soy bastante renacentista vos, escritora. No dijiste barroca en algún momento. No, barroca lo dije con respecto a otras cosas. Pero en cuanto a esa pregunta de dónde venimos, a veces viene de experiencias muy, muy diferentes. En tu caso, al menos las que yo sé, biología, el campo, la fotografía, la escritura, cada una lo que quiero decir es que es una mirada sobre el mundo. Recién, por ejemplo, con la muerte, la mirada específica del campo, podías estar hablando mucho tiempo. Quizás la de bióloga sea diferente. Quizás la de fotógrafa sea diferente. Demos dónde ponemos... Yo lo que me pregunto es, y no sé si esto siempre es muy consciente, pero si sentís una influencia de ese cruce de miradas, si sentís que ahí está pasando algo, o tal vez si sos más de compartimentalizar. Cuando sos escritora, sos escritora y no sos otra cosa, o si son experiencias que enriquecen. Soy multitasking. No, estaba pensando mientras hablabas que hay una cosa que une tanto la biología o la ciencia con la fotografía y con la escritura, que es indudablemente la curiosidad. Y yo creo que soy, ante todo, una persona extremadamente curiosa, con todo lo bueno y todo lo malo, porque los curiosos estás en un tema y después saltás a otro, entonces después saltás a otro y al final, bueno, terminás haciendo fotos, sacando un libro, con las ballenas. Yo, cuando empecé a escribir, quería mezclar los dos lenguajes, el de la fotografía y el de la escritura. Pero independientemente, no que un texto explicara una foto, que una foto ilustrara un texto. No lo logré y terminé haciendo una, todavía no lo logré. Creo que están presentes, son amores que voy descubriendo. A mí, la biología de la conservación es algo que me define por... Cada cosa me define en algún punto. El campo me marcó la crianza y el amor a la tierra, y eso se lo debo a mi papá. Es algo en la familia, ¿no? Que creo que todos tenemos un profundo amor a la tierra. Del amor a la tierra salté al amor a la vida, que es la biología, me interesaba mucho, me encantaba, y en un momento dado yo estaba, no sé, salvando a las ballenas y era lo mejor que podía estar haciendo, porque estaba haciendo algo por el mundo. Después la vida va cambiando, y la fotografía, que era algo que yo había nacido con un tío loco que tenía cuando era chica, a los 15 años, siguió por esa cosa de seguir mirando el mundo y seguir... En todo hay una profunda necesidad de comunicar algo, creo, ¿no? Y en todo está presente, sobre todo ahora en la escritura, me doy cuenta que conjugan todos esos lenguajes. Me parece que en la escritura encontré el lugar donde un poco eso se conjuga. Viste, puede ser bastante sintética. No, lo último que te quería preguntar, antes de abrirnos a preguntas de toda la gente que te vino a ver, es si tenés hábitos o cábalas para escribir. Que eso siempre me gusta preguntarlo, porque... Me encantaría tenerlo. Sueño con ser de esas personas que fantasean y dicen, no, yo voy a escribir a tal hora, porque todo el mundo escribe. Escribo en papel, tengo un millón de cuadernos donde voy escribiendo cositas. A la hora de escribir, ahora escribo en la computadora. Probablemente a la mañana, porque estoy más fresca, cuando puedo. Y es mucho por brotes psicóticos. De golpe mando, en vez de decir voy a escribir tres páginas todos los días, como uno debería hacer, nada, hay días que por ahí escribo, escribo, escribo. Y esto fue un enorme aprendizaje de cómo, qué me funcionaba. Ahora creo que estoy escribiendo algo que, con la intención ya de ser una segunda novela y todo eso, estoy entrando en hábitos. Y los agradezco, porque... ¿Cábalas? No, no lo pensé. Necesito cábalas. Y como dicen mis hijos, empezar a tomar whisky, porque dice que todos los escritores son borrachos. Esa es la... ¿eh? ¿Es verdad? Bueno. Bueno. ¿Eh? Sí, sí, sí. Tengo una amiga, creo que se fue mi amiga Claudia, que es la que me inició en el whisky, pero bueno. Esa es otra historia. Bueno, la idea, no sé si alguno tiene alguna pregunta, quiere saber algo, quiere aprovechar para hacerle alguna pregunta a Pia. Ojo. Ojalá que con respecto a la novela, pero... Yo quiero saber si le extrañás a Cacinta ahora o si sentís que dónde está. No, no mucho. Yo estoy contentísima de que, por ahora, no mucho, estoy feliz de que huele un poco. Eso creo que es algo como... Necesitaba soltarla. De hecho, me puse a escribir otra cosa en otro tono, en nada que ver. Y necesitaba como cortar un poco con la historia, porque si no me quedaba pegada. Lo que sí, me enamoré profundamente de los personajes. Es una historia que... No, de Perpetua. Ah, de Perpetua. Hay un mollanito ahí. No, no sé, corta. Es una librería apta para niños, así que... Perpetua, nada, Perpetua, bueno, no sé, los que han leído. Pero Perpetua es como una pachamama, es una pachamama. Es de esas mujeres de campo que el amor es rudo, tosco, ¿no? Que el amor es a través de una tostada con dulce de leche y de un mesjuic. Y que están siempre presentes. Y lo más increíble, esto es una pequeña... Que yo me quedé muy impresionada. De Perpetua yo solamente había conocido una mujer que se llamaba Perpetua, que yo sabía que me había cuidado en algún momento, y yo no me acordaba de nada de Perpetua. La construí desde nada, desde inventar un personaje que... Es más, yo no me acordaba ni que había estado en el campo. Y charlando con papá, hablamos del tema y me dice, no, sí, Perpetua, es más, me dice, la escribiste muy parecida a lo que era. Le digo, no, pero si Perpetua nunca estuvo en el campo. ¿Cómo no estuvo en el campo? Venía al campo con nosotros. Bueno, nada, eso es la maravilla del inconsciente, donde está ahí Perpetua y les deseo a todo el mundo de todos que tengan una Perpetua en su vida. Ah, perdón. Gracias.